¿Qué pasa mis amigos? Aquí es su amigo Coteñito Parma, como siempre, saludándola y gozando de la vida. ¿Qué cosa? Lo que pasa es que yo no quiero trabajar, pues ya me está entrando el síndrome del maestro oaxaqueño. O sea, la hueva, pues. Pero bueno, vamos a hablar. Ricky Martin, que ya le dio el anillo de compromiso a su novio, dice. Sí. Ah, si Ricky Martin le ha dado el anillo, ¿desde cuándo? Y no solo a su novio, a todos, cabrón. Enche Ricky Martin, que no sabía que era Joto, dice. Solamente que él nada más no supiera, porque todos ya sabíamos, hijo de chingón. Y la mujer, ay no, Ricky Martin no, Joto. Como si te viera a dar, nunca va a tocar toda tu puerta Ricky Martin. Ay, quiere hacer el amor. No, déjalo que haga con su trasero lo que quiera. Maldito Ricky Martin, chingón. Nos vemos, amigo.